Digo, ¿quién es la rivala de César? ¿Quieres la rivala? A la hora de hacer el viento en los baches se va a velar, eh No, bueno, yo no me voy a decir Para que me voy a decir que se lo está a la casa, no es esa barrera No es ni alguien No es ni alguien Soy madre que se arranca Digo, ¿de dónde viene? Esa cara de pena Vengo de perder con alguien Que no me pagó a la buena Y que no confiaba En tu cara bonita Invita mejor un trago Para ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las consiguen todas las cosas poco y las pierden mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Contigo, no sientas pena Digo, no sientas pena Digo, no sientas pena Por el fracaso Por el fracaso Mejor salud porque pronto Me cubra con otros brazos Y en tu cara bonita Y en tu cara bonita Y en tu cara bonita Quiero brindar contigo Tomé las llamas Y en tu cara bonita Tomemos Para eso Somos amigos Las mujeres malas son como la lana Las consiguen solas, las frutas poco y las pierden mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque el poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consiguen solas, las frutas poco y las pierden mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque el poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo